En tiempos de pandemia, el Departamento de Policía Magdalena Medio no para en sus labores, así lo afirma el coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, quien recalca que en operativos de control se logró la captura a tres sujetos quienes en su poder transportaban 7.000 dosis de marihuana. Gracias a los controles que continúa realizando la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio, se logra la captura de tres personas, la incautación de 7.000 dosis de marihuana. Estas personas se transportaban en un vehículo tipo camión, cubrían la ruta Bogotá-Barranca Bermeja y en medio de gaseosas, que es lo que transportaba este camión, fue hallado este estupefaciente. Importantes resultados, en lo corrido del año se han incautado más de siete toneladas de marihuana en la región del Magdalena Medio. Fue capturado un hombre de 22 años de edad, quien se encontraba realizando disparos en el sector del barrio Pozo 7. Las autoridades competentes hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver. El sujeto fue privado de su libertad por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Se logra verificar una información sobre una persona que encontraba haciendo disparos en el sector de Pozo 7. Inmediatamente se despliega un plan candado en esa jurisdicción logrando la captura de una persona de sexo masculino de 22 años de edad a quien se le halla en su poder un arma de fuego tipo revólver. Esta persona fue capturada por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En el momento se encuentran adelantando las diferentes audiencias donde un juez de la República definirá su situación jurídica. Como se ha anunciado en casos anteriores, hasta el momento se realizan las diferentes audiencias en las que su situación jurídica será definida por un juez de la República. ¡Gracias por ver el video!